Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Les saluda su amiga Kitty Bracho y esto por supuesto es Astrocenda y seguramente ya están ustedes pensando, ¿y qué le vamos a regalar a mamá este 10 de mayo? Bueno, pues este programa es especial para darles a ustedes algunos tips, algunas ideas de acuerdo al signo del zodíaco que tiene mamá. Así es de que no se me vayan, que comenzamos. Nos encontramos aquí en Astrocenda y bueno, a mí siempre me ha gustado proporcionarles a todos ustedes algunas ideas de, bueno, ¿qué les podemos regalar a nuestras mamás en su día? Muchos pensamos, por supuesto, que si la lavadora, que si la licuadora, que si la tostadora de pan, que si la aspiradora y la verdad, les estamos regalando cosas para que trabajen más. Y como que no se vale, ¿no? Como que no es justo. Así es de que, bueno, pues si sabemos su signo del zodíaco, que seguramente todos nos lo sabemos, aquí les voy a pasar algunos pequeños tips para que vean qué le pueden regalar a su mamá. Que además de agradarle, ¿verdad? Le ayude a elevar su nivel vibracional. Porque todos estos elementos que les voy a dar tienen una magia particular para cada uno de los signos del zodíaco que puede llegar a potencializar toda esa energía que ellas tienen. Así es de que, ¿qué les parece si comenzamos con el signo de Aries? Hay que recordar que el signo de Aries, pues es un signo muy dinámico, es un signo muy activo, es un signo que, bueno, siempre está en movimiento. Entonces, si estamos pensando en regalarle algo a mamá, puede ser ropa deportiva. Porque seguramente o corre o hace yoga o se va al gimnasio o tiene algún tipo de actividad donde ella pueda, bueno, pues sacar toda esa energía que no les cabe en el cuerpo a nuestras queridas mamás del signo de Aries. Entonces, bueno, ropa deportiva o algún artículo. A lo mejor seguramente practica o tenis o basquetbol o juega a voleibol o algo rodilleras, unos shorts, levanta pesas. ¿Qué es lo que hace mamá? Vamos a regalarle algún artículo de su deporte favorito o algún tipo de ropa deportiva. Ahora, si ustedes quieren quedar mejor, acuérdense que el diamante y el rubí son las piedras precisamente para la mamá de Aries. Claro, no todo mundo podemos hacer este tipo de regalos tan caros, pero también puede ser una matista o puede ser una cornalina. Ahora bien, si queremos darle un arreglo de flores, que no se olviden que debe de tener claveles, margaritas y dalias, porque con este tipo de flores ella va a aumentar su magnetismo personal. Y ahora me voy a ir con la mamá de Tauro, que la verdad, bueno, no es muy difícil regalarle algo a la mamá de Tauro, porque seguramente algo colecciona. ranitas, cajitas, muñequitos de porcelana, aretes, mascadas, algo seguramente colecciona nuestra querida mamá de Tauro. Entonces, bueno, por supuesto que podemos regalarle algún tipo de accesorio. Si piensa en ropa, acuérdense que Tauro, a Tauro le gusta lo bueno, le gusta la buena vida. Entonces, nada más procuren que sea algo de marca, no se vayan a ir al tianguis y le regalen algo que no sea de marca, porque son medio fijaditas en ese tipo de detalles. Entonces, sí que sea algo de marca, que sea algo en los colores que a ella le gusta o algo de su colección. Ahora, déjenme decirles que para ellas les podemos regalar también, si va a ser una joya, puede ser un dije que sea de jave, puede ser también de cuarzo o bien un ágata, que la verdad estos sí no son muy caros. Y bueno, en flores ellas van a vibrar mucho mejor con un pequeño ramillete de violetas. Y ahora, bueno, para la mamá de Gévinis, ¿qué es lo más importante para una Gévinis? Sus amigas, su círculo social, el mundo donde ella se mueve, donde ella se desenvuelve, donde ella socializa. Entonces, ¿quiere sorprenderla? Bueno, pues hágale una fiesta sorpresa, ¿qué le parece? Haga contacto con todas sus amigas y hágale una fiesta sorpresa donde pueda reunir ahora sí que a todo su círculo social en un solo lugar para poder festejarla. Ahora, como son fechas un poquito complicadas, ¿por qué? Porque seguramente a todas sus amigas también las van a festejar. Si no puede usted hacer eso, le voy a decir que seguramente ella, bueno, pues es aficionada a los iPod, los celulares. Si no nos alcanza para regalarle un buen celular, bueno, podemos comprarle cualquier tipo de accesorio. Puede ser la funda para su teléfono, puede también ser un radio, puede ser un iPod, puede ser, bueno, cualquiera de este tipo de aparatos que le pueden ayudar a ella a estar en contacto con la gente que ella quiere. Sus piedras son el crisolito, también es la selenita. También podríamos darle, no en dije, pero sí en una figurita de jade, ¿para qué? Pues para que siempre la vea de buen humor. Y en perfume es, déjeme decirle, que le favorecen todas las fragancias secas, hechas en base de lirio y de almizcle. Si usted no sabe cuál es este tipo de fragancia, sencillo, entre internet, pregunte ahí cuáles son las fragancias que tienen. Lirio o almizcle y seguramente algún perfume va a salir, porque esto les va a ayudar a armonizar su estado. Ahora, vamos a ver para la mamá de Leo. Ahí sí, está un poco difícil, porque pues les encantan las cosas buenas, llamativas y todo aquello que la haga brillar. Puede ser la ropa de moda, puede ser un vestido, puede ser accesorios, puede ser también al igual que a la de Tauro, puede ser mascadas. Si van a ser joyas, acuérdense que el oro, el oro es exactamente lo que a ellas las ayuda a brillar. Puede ser una blusa, un traje y también para ellas el diamante es su piedra. Pero si no nos alcanza para comprarle un diamante, porque pues ahora sí que el presupuesto está corto, el silicón le puede servir porque es una piedra bonita, elegante, distinguida, que va muy de acuerdo con su personalidad. Ahora, ¿la quiere ver feliz? Invítela a un lugar donde pueda salir, lucirse y como dicen por ahí, pavonearse. Y ahora me voy a ir a un pequeño corte, pero enseguida regreso con ustedes. Si quieren hacernos llegar algún comentario, escribirnos alguna sugerencia de algún tema que ustedes quieran que yo trate aquí en el programa, bueno, ya saben que pueden escribir a mi red social, twitter, arroba Kitty Bracho, twitter, arroba G&A Channel TV. Y no se me vayan, que continuamos. ¡Continuamos! Hola chicos de G&A Channel. ¿Qué tal amigos? Soy Diana Golden. Somos Luis y Enrique, él es Luis y él es Enrique. Soy Daniela Luján. Les habla su amiga Alicia Encinas. Soy su amigo Sergio Catalán. Soy Margarita la diosa de la cumbia. Ah, pues todos invitados, que a toda la banda, a toda la gente, por favor, aquí los esperamos. Sigan sintonizando este canal. G&A Channel. G&A Channel. A nuestros amigos de G&A Channel. G&A Channel. G&A Channel. G&A Channel. Sigan viendo G&A Channel. Esto es G&A Channel. Los invito a todos que sigan viendo este grandioso canal. Estamos en internet. No se lo pierdan porque cada vez esto se pone mejor. Les mando un beso bien grande. Bruno Chir les manda un saludo caluroso. Les mando un abrazo grandotote. Un beso, un abrazo. Aquí los espero. Su amigo David Ostrowski. Están muy bien ustedes viendo este canal de G&A Channel. ¿Eh? Me siguen viendo. G&A Channel. Siempre cerca de ti. Ay, ¿verdad? Pues ya estamos aquí de regreso y vamos a continuar con esto de los tips para ver qué le regalamos a mamá ahora que va a ser su día especial. Y bueno, para Virgo. Déjenme decirles que a la mujer de Virgo, hijos, le podemos regalar un montonal de cosas. Pero tienen que ser cosas funcionales. A Virgo sí no le interesa si es de marca, si es de Hugo Boss. Este tipo de cosas la tiene perfectamente sin cuidado. Lo que ella necesita son cosas que sean útiles, que sean prácticas y sobre todo que le ayuden a organizar la vida. Entonces podemos regalarle una cajita. Podemos regalarle también, por ejemplo, un organizador para sus cosméticos. Le podemos regalar una agenda. Le podemos regalar una de esas cositas que venden para poner las plumas. Cualquier cosa que le ayude a organizarse para ella va a ser maravilloso. Así es de que la verdad no es tan difícil o tan complicado hacer feliz a nuestra mamá de Virgo. Ahora, ¿qué tal un cuarzo en tonos lilas? O bien, un collarcito de perlas discreto, sencillo, elegante. Y también acuérdense que los cuarzos los podemos encontrar en dije, en aretes, en pulseras. Son cuarzos y tienen que ser en tonos lilas. Ahora, dentro de los perfumes hay que escogerlos dulces. Así como también puede ser también especiados y con un toque así medio oriental. Y de flores, bueno, ¿qué tal? Un buen arreglo de violetas, de jazmines y de dahlias. No solamente estaremos haciéndole un regalo, sino que vamos a ayudarla a elevar su nivel vibracional a nuestra mamá de Virgo. Ahora, vamos a ver para la mamá de Libra. Que la verdad es muy sencillo regalarles a las mujeres de Libra. Acuérdense que son mujeres extremadamente femeninas. ¿Qué es lo que les podemos dar? Cualquier tipo de cosméticos. Es muy sencillo. Seguramente tienen un cajón lleno de sombras, lleno de lápices, lleno de polvos, lleno de todo este tipo de cosas que a ellas les encantan. Y a lo mejor ni se los ponen todos los colores, pero les encanta ver un estuche de sombras y verlo lleno con todo ese colorido. Les va a fascinar verdaderamente. Entonces pensemos que le hace falta como un tipo de cosmético. Y la vamos a hacer verdaderamente felices. Ahora, como son tan femeninas, como ya les dije, si les vamos a regalar un accesorio, si les vamos a regalar alguna ropa. Acuérdense que los tonos rosa o que los tonos, por lo general en tonos pálidos, suaves, así como muy discretos, muy dulces, les van a encantar. Ahora, sus piedras son el topacio, el berlio y la cornalina. Como perfume va a armonizar con las fragancias florales, como la rosa, las guardenias, cualquier otro tipo de esencia floral que tenga un aroma floral. Y bueno, si les vamos a dar un arreglo de flores, bueno, las rosas blancas y los narcisos son maravillosas para nuestras mamás del signo de Libra. Y ahora, bueno, pues nos vamos a ir con la mamá de escorpión. Que bueno, nuestra mamá de escorpión es difícil saber qué quiere, ¿no? Porque es un poco complicado saber qué piensan. Son mujeres de una profundidad de mente impresionante. Y bueno, ¿qué les parece? Si va a hacer ropa, les encanta, ahí les va el tip. Les encanta la ropa interior. Que sea sexy. ¿Por qué no les regalamos algo? Por ejemplo, un conjuntito, un baby doll, una pijama que sea muy sexy. Algo así les va a encantar porque se van a acostar y se van a sentir, bueno, soñadas. Ahora, acuérdense que son mujeres intelectuales. Entonces, pueden llegar a disfrutar también, si les gusta el tipo de lectura que ellas hacen, que seguramente va a tener que ver con aventura, con cuestiones de detectives, de psicología. Desarrollo humano, esoterismo, astrología, cualquier cosa de este tipo le va a encontrar a la mujer de escorpión. Ahora, déjenme decirles que sus piedras son el granate, el latislázuli y la malaquita, que no son tan caras, ¿eh? Si las buscamos, las podemos encontrar y puede ser un dije, un collar, una pulsera e incluso, bueno, con el granate hasta un anillo. Es una piedra como moradita muy bonita que le podemos mandar a hacer un anillito. Sus fragancias, pues, son bien como exóticas, como las que están hechas de rosas o de orquídeas dulces. Hay una fragancia muy bonita que se llama Opium, que es de Miguel de Lauren, creo, por ahí. Entonces, bueno, este tipo de fragancias son las que a ellas les van a encantar. Ahora, si estamos pensando en darles un arreglo floral, bueno, ¿qué tal unos crisantemos en color blanco y amarillo? Porque con estas flores, por supuesto que vamos a ayudar a elevar su nivel vibracional. Ahora, si usted está empezando a regalarle un libro a esta mujer de escorpión, ¿qué tal el libro? Conócete a través de la astrología, que es un compendio a lo mejor de Chela Bracho y que trae, bueno, todo aquello que usted quería saber acerca de la astrología, de cada signo del zodíaco, de la moda, de, bueno, de muchísimas cosas trae este libro. Y ya saben que no lo tengo precisamente en librerías, lo tengo en formato digital, así que si ustedes lo quieren, pueden escribirme a la dirección electrónica, kittybracho, arroba, gmail.com, y yo les digo cómo pueden conseguir el libro. Y bueno, no se vayan, que vamos a continuar con los signos del zodíaco. Por supuesto, ustedes pueden hacer contacto conmigo a través de mi red social, twitter, arroba, kittybracho, twitter, arroba, g&a.channel.tv. Y continuamos. En G&A Channel TV estamos comprometidos con la calidad y los contenidos para toda la familia. Con programas de salud, cultura, espectáculos, música y entretenimiento. Porque nuestro compromiso es brindar un canal de oportunidades para todos. G&A Channel TV, una imagen con contenido. Pues ya continuamos aquí en AstroZenda. Acuérdense que estamos hablando de los tips de qué le podemos regalar a mamá en este 10 de mayo. Acuérdense que no hay que regalarles cosas que sean para el trabajo de la casa. Pobrecitas, no le van a dar un mandil porque yo se los pongo de sombrero si me regalan eso. O una aspiradora o cosas así para la casa. Esas son cosas que se tienen que comprar para la casa y que todas tenemos de tener. Y que no necesita haber un día especial para que nos lo regalen. Lo que queremos el día 10 de mayo, por supuesto, es que nos agazaquen a nosotras. Que nos den algo que nosotras podamos disfrutar. Entonces, bueno, ¿qué les parece si continúo con el signo de Sagitario? Y acuérdense que la mujer de Sagitario es aventurera, es curiosa, le gustan los exteriores. Entonces, si usted de veras quiere quedar súper bien con su mamá, ¿por qué no le paga un viaje? Aunque sea un fin de semana a Cuernavaca o a Valle de Bravo, a cualquier lugar que quede cerca de su lugar de origen. Ahora, si tiene las posibilidades, pues mándenla a Acapulco, mándenla a Puerto Vallarta, mándenla de viaje. Porque yo creo que no hay nada que la vaya a hacer más feliz que eso. Ahora, bueno, yo entiendo que todos tenemos responsabilidades, que a lo mejor mamá no se puede ir. O que cómo se va a ir sola, o que no nos alcanza para regalar el viaje a mamá y a papá también, para que la vaya acompañando. Bueno, pues entonces, podemos llevárnosla a comer aunque sea Cuernavaca. Bueno, vaya, nos le íbamos a echar unas quecas ahí al Nevado o a la Marquesa o una cosa así. El caso es que sáquela de su lugar de origen. Se pueden ir a pueblear. Hay tantos pueblitos que están alrededor de la Ciudad de México o seguramente de su ciudad. De esos que son lindos, que tienen las calles empedradas, que hay mucho que ver, que hay mucha artesanía. La va a hacer completamente feliz. Ahora, bueno, si no se tiene el tiempo, si no se tiene el presupuesto, déjenme decirles que sus piedras son la turquesa y el cuarzo en color rosa. Y ese se consigue fácilmente, bueno, pues en cualquier tianguis, en cualquier mercado, en cualquier parte se consigue este tipo de cuarzos. Si tiene presupuesto, bueno, pues dejarle una turquesita. Como perfumes a la mujer es vegetario, pues por supuesto que le convienen las fragancias que sean frutales o las que están hechas en base de sándalo y de jazmín. Si lo que vamos a darle es un ramo de flores, bueno, podemos incluirle a este ramo de flores, flores que tengan madre selva, que tengan hortensia o que tengan gladiolo. A lo mejor no son sus preferidas, pero son estas flores las que le van a ayudar a elevar su nivel vibratorio por las características que ellas tienen. Acuérdense que todo en este universo vibra y vibra bonito y de acuerdo a cada signo del zodíaco hay algunas flores, algunas esencias que van a vibrar mucho más con nuestra personalidad y van a incrementar el magnetismo de cada uno de los signos del zodíaco. Ahora, si nuestra mamá es capricornio, ok, llévela a comer a un buen restaurante. Le va a súper encantar. ¿Por qué? Porque ella se maneja mucho a través del estatus, a través de que la vean, a través de poder disfrutar de una buena comida en compañía, pues por supuesto de todos sus seres queridos. Ahora, déjenme decirles algo, también podemos regalarles como son seguramente mujeres ejecutivas si es que trabajan y aunque no trabajen, el estuche de la pluma, la pluma de marca, accesorios para su escritorio, la agenda, el portafolio, las bolsas, les encantan las bolsas a las de Capricornio. Todo esto les podemos dar. Y si vamos a regalarles blusas, acuérdense que son las más serias del zodíaco, no les vaya a regalar una que no tenga hombro, que venga con la destapada. Acuérdense que les gustan los estilos clásicos y que el tono que más vibra con ellas son toda la escala de grises y también los negros. Ahora, seguramente le va a encantar una figurita en Onyx, porque además le va a traer buena suerte, le va a dar protección y bueno, siempre es conveniente que los Capricornio tengan algo en Onyx. Puede ser un tablero de ajedrez, puede ser una figurita, puede ser un elefantito, los hay en muchas formas. Así es de que yo les recomiendo que lo vayan a buscar. Pueden ir ahí al mercado de Coyoacano o seguramente van a encontrar una buena figurita en Onyx. Ahora, en perfumes también les favorecen las fragancias dulces y orientales, pero principalmente hechas a bases de lilas y de madera suaves. Un ramo de flores, ahí sí no hay preferencia para estas mujeres de Capricornio, les puede regalar las flores que ellas más les gustan. Y como son muy clásicas, puede ser un maravilloso ramo que les parece de rosas. Pueden ser blancas, pueden ser rosas o pueden ser de color rojo. Ahí sí no hay ningún problema. Y ahora me voy con las mamás de Acuario. Bueno, acuérdense que las mamás de Acuario, pues todo lo que sea comunicación les encanta. Así es de que, y les encanta el cine, y les encanta el teatro, y les encanta todo, un buen concierto. Así es de que vaya pensando si la puede llevar a un concierto, qué obra quiere ver, qué película no ha visto. Ya sea que la llevemos al cine o se la regalemos. También acuérdense que les encanta todo esto que tiene que ver con la astrología, que tiene que ver con la numerología, con la cábala. Bueno, pues un buen libro puede ser maravilloso para estas mujeres de Acuario. Ahora, ¿cuál es su piedra? Es el zafiro. Y se ve maravilloso en un anillo. También puede ser en un dije con una cadenita pequeñita, un pequeño zafiro allí. Y ahora, no tenemos mucha lana, bueno, pues puede ser el ópalo o la obsidiana. Por supuesto, en fragancias no hay nada mejor para ellas que los perfumes secos. No les gustan los florales, no les gustan los frutales, no les gustan los dulces. Entonces, un perfume seco va perfectamente bien con su personalidad. De flores, por supuesto, ¿cuál es la flor de Acuario? Pues la orquivia, el geranio o también podría ser un lindo ramo de rosas. Ahora, para las Pisces, híjoles, no es nada complicado regalarles a las Pisces porque lo que les dé las va a hacer felices porque para ellas lo que cuenta es el detalle. Acuérdense que son las más sensibles del Zodíaco. Incluso hasta un simple poema las va a hacer felices. Ahora, las quiere que se pongan como locas. Ahí se lleve la serenata, cántele las mañanitas, llévele a los mariachis. Bueno, se va a poner feliz nuestra mamá del signo de Pisces. Acuérdense que si es ropa, tiene que ser en tonos también azules. Cualquier gama de azul en tonos claritos, en tonos encendidos, le va a encantar. Las mascadas, los accesorios. Acuérdense que también son, al igual que las mujeres de Libra, son mujeres muy femeninas y se los van a agradecer. Ahora, le favorecen las fragancias suaves, que sean frescas o bien hechas a base de jazmín o de heliotropo. Y en flores, bueno, ¿qué tal? Un buen arreglo que incluya las flores de alelí y de violetas. Otro tip para la mamá de Pisces, acuérdense que su debilidad son los pies. Entonces, ¿qué tal unos zapatitos? Pero que sean cómodos, por favor, no se los vaya a dar de 12 centímetros. Aunque se vean lindas, aunque a ellas les guste, acuérdense que esa es su debilidad. Entonces, unas pantuflitas para andar en casa, les podemos comprar unas alpargatas, les podemos comprar algo con las que ellas se sientan cómodas y puedan caminar libremente. Y bueno, ¿qué les pareció? Esos son los tips que yo les tengo para ver qué le podemos regalar a mamá. Yo siempre me quebraba la cabeza porque no sabía ni qué darle. Y bueno, siempre ayudan este tipo de consejos si tomamos en cuenta su signo del Zodíaco. Ya saben que esto es AstroZenda. Y déjenme decirles que tenemos todo tipo de cursos en AstroZenda Escuela. Sí, cursos de Astrología para principiantes, tenemos Astrología y Aromaterapia, tenemos también cursos de Numerología, de Desarrollo Humano. Si ustedes quieren saber cuáles son los cursos que vamos a tener durante este mes, los invito a visitar la página www.astrozendadequitibracho.blogspot.com y ahí van a ver todas las posibilidades que hay a su alcance para que se preparen, para que estudien y para que, bueno, pues no se queden con las ganas de incursionar en esta maravillosa ciencia que es la Astrología. No me queda más que decirles muchas felicidades en el caso de que ustedes sean mamá. Espero que se la pasen maravillosamente y por supuesto que nos sigan viendo aquí en su canal preferido. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, twitter.arroba.quitibracho, twitter.arroba.gianechannel.tv Sean felices, por favor, y atrévanse a vivir en armonía con el universo. Aquí los espero en el próximo programa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!